Hola papá, hice un experimento, expulsi cuidadosamente a mis tortugas a dosis selectas de radiación y empecé a transformarlas en un equipo radical de lucha contra el crimen en forma de tubo, como en televisión Kani, eso es muy ingenioso y es el experimento más lindo de todos ¿Estás orgulloso de mí? ¡Ja! ¿Es una broma? Acabas de darle cáncer a esas tortugas ¿Qué? Sí, ¿en qué estabas pensando? Acabas de convertir sus entrañas en sopa de tortuga ¡Incluso a Mitzi! Especialmente a Mitzi, Mitzi va a morir cariño ¡Ja, ja, ja! Cielos, qué linda idea, estúpida pero linda Muy bien niña, vamos a dormir a las tortugas